Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, para la gente que no me conozca, estamos en otro capítulo de War Z Esta vez con mi novia, con ella, Nerez, para la que no conozcáis Y bueno, pues, como sabéis, hoy iba a hacer un capítulo de Happy Wheels, pero no sé, los servidores de Happy Wheels están... Bueno, servidores, la página web, ¿no? Están muy gilipollas Y he dicho, pues, va a ser que no, ¿no? No voy a esperarme 8 años Bueno, estamos en un campamento militar del nuevo mapa, sabéis que han abierto el mapa 100% de este juego Miradlo, ya lo han abierto 100% Y bueno, pues estamos, ¿cómo no? Sobreviviendo ¿Cómo? Algunas veces, si veis que hablo como solo, es que me está hablando mi novia Le estoy buscando un micrófono para... si es un zombie Estoy buscando un micrófono para ella, ¿no? Pero es que tengo problemas porque Algunas veces, como estamos muy cerca, hace una refracción de sonido, es decir, se rebota Y suena un bum, 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 y como que no quiero que escuchéis mal, ¿no? Bueno, es que hay... no tengo comida A mí me está bajando ya Pues a buscar Pues a buscar, porque a mí también me hace daño no tener comida Muy poco, poco a poco te va haciendo daño Yo tengo un montón... sí, sí, lo he visto, lo he visto Bueno, pues... Si la escucháis de fondo, bueno, pues... me alegraría un montón, ¿no? Si no se escucha, pues, lo siento No tengo otra forma de por ahora para que ella hable En un futuro veréis que hablará, pero... Esperad un poco a ver si le puedo encontrar un micro ¿Por qué no he hecho este capítulo con mi cuñado? Porque... os explico Son las 3 y pico de la mañana He estado dormido Y... Y bueno, mi novia se ofreció Está ella aquí conmigo y se ofreció Ella juega con mucho conmigo a Warzeta Lo que pasa es que con ella no he grabado nada, ¿no? Un micro trotón Hmm... Hay zombies, pero no veo... No, no, no Tengo aire escuartizado, hierro Oh, yo lo coño Es un pen que le nada más Pues bueno, pues... A ver si encontramos algo Zombi hay a patadas, ¿eh, señores? Pero a patadas Lo que pasa es que no tengo ganas de acercarme a ellos Por cierto, tengo una M16 Me la encontré Estoy con todo un montón de armas Jugando con mi novia La M16 me la encontré No, la M16 no es la del tío que matamos Matamos un tío, tío Estuvo chulísimo El que tiene el arma de mi novia Es de un tío que matamos La metalleta Voy a enseñar Esa metalleta La mató a ella, ¿vale? A mí me mataron A mí me dieron un disparo en la espalda Bueno, uno no Una ráfaga de disparos ¿Qué cosa tiene Warzeta Que da Yuyu, ¿no? Yuyu es miedo, ¿no? A la gente que estáis viendo la serie Da un más rollo jugar de día ¿Por qué? Malos zombies Malos mamones Más que se te vea A simple vista Ya os podéis imaginar El pack completo, ¿no? No hay nada Sí, zombies ¿Queréis comer canes de zombies? Ahí tienes Mira, ¿lo veis? Lo veis, ahí hay zombies Os mataba Ese hangar quiero entrar Yo me quedé con las ganas de entrar Ese hangar gigante que hay ahí dentro No, no entramos No, porque no me estoy seguro Para que nos pase como ayer Íbamos a entrar Ya no te acuerdas que estaba el mamón ese En la montaña disparándonos Y tuvimos la ráfaga disparada Ahí va Os explico la situación Estábamos saliendo para afuera Para entrar en ese hangar No entramos Y un tío empezó a dispararnos Desde la montaña La montaña que hay allí Por allí más o menos Mira, os la enseño Esa montaña Vale Empezamos a dispararnos Entre los dos Mentiéndonos ambos Diciendo ¿Somos friendly? Sí, sí, friendly Mentira, nadie es friendly aquí Friendly es amigable Y nada Al final lo que pasó Es que nadie se mató Se fue Nos fuimos Cada uno por un lado Y se acabó Vamos a salir Vamos a desangar Que tengo ganas Mira señor He sido pinchea de ver zombie O zombie Dice que le pica la nariz Lo siento De veras Yo por mí Me encantaba De ponerle a ella un micro Pero Hasta que no encuentre la solución No puedo hacer nada Vale Vamos Por eso es luz Por la puerta Por la puerta La entrada A ver Joder Se pierde Siempre se pierde Esta hace gata perdida Vente para acá Por aquí La entrada No me ve En serio Media vuelta Joder Joder Esta hace gata perdida Yo temo a la montaña Ya le coño miedo No hay nadie No hay nadie Vamos Hay Nueve personas conectadas Ahora mismo En mi idioma Son siete mamones ¿Por qué no me fío Ni de mi sombra? Es que Este juego Es La zona nueva La gente va a ver La zona nueva La gente te quiere matar Al hangar Mi novia Cosas de mi novia ¿Por qué vas haciendo ese? Coño Porque voy inseguro Porque voy mirando los laterales Mientras corro Muere 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 Ya tiene experiencia Por cierto Han puesto nuevos personajes En el parche Han metido un parche Nuevo personaje Clanes Dos personajes femeninos Nuevo ¿Vale? Dos mujeres También han puesto Un nuevo mapa Han arreglado fallos Y bueno Está increíble Están poniendo el juego Os lo digo Divino están poniendo el juego O sea ¿Qué es falso? ¿Me escucha ese zombie? ¿Pero ese no? ¿Qué lol? ¿En serio? Vete para que anda Hijo de puta El zombie No, no, no Ese es sordo El agachado es sordo Mira Ah, oh, vean Me viene en tres Tiro, tiro Y otro tiro Buena Cuidado Que hay No vi que picha De zombie Ahí he metido Cuatro ¿Qué? Aquí está Otro lado Cuérate Cuérate Porque Hola, guapo Toma Si, es que las pistolas Tienen mucho ruido No, no, no Si, es lo mejor No, no Es lo mejor Esa es la pistola Que tiene mucha munición Joder La vida me está bajando bastante Con la mierda del hambre No, no, es igual Tengo pink Hombre, de la lista No hay tanta comida Vamos a ver Que puede haber En ese puto hangar Mira, yo me quedo Con la gana de entrar Y ya he entrado Fíjate tú Qué bonito Pero qué bonito Vamos a ver Nope No hay nada Coño Yo me he esperado Un avión O algo Pero bueno Vamos a mirar los coches Coño, un avión en sentido Roto O algo Ah, yo he escuchado Un avión va a ver para ti Vamos a mirar aquí arriba A ver si hay algo No, no, no se ve No tienes tanto ángulo Defiende la entrada ¿Qué? ¿Una metalleta te ha encontrado? Venga, encontré una semi Binoculares aquí arriba Yo tengo uno Y allí no veo nada No pasa nada Ya vienen Se la han pesado, tío Venga, venga Venid los dos Dos contra uno ¡Vamos, venga! ¿Y qué? ¿No te ha dado dos a mí? No, ya está muerto Un martillazo El martillazo Salgo de tu casa Con un martillo Y te sentirás seguro ¿Dónde? Ahí no No, no, no te la jueguen No te la jueguen Te vas a partir las piernas Y te vas a matar Yo te voy a decir una cosa ¿Te has caído sobre el techo de año? Ah, pues te hace Venga, va ¡Estamos en jackass! Ya está Lo he hecho yo No hay nada Ya es la tuya, eh Para que no te asustes No lo sé Cuáles son mejores La verdad Ah, no La M4 es como la mía Más o menos El tuyo mejor Tengo una betalleta Betalleta Una K Vámonos de aquí A ver dónde podemos irnos Espera, cuidado Vale, Tommy Voy yo, vale Bueno, pues Amigos Vamos a buscar otro sitio Para explorar Y para que no se haga largo Porque Andar de un sitio a otro Digo que se puede tardar De 5 a 20 minutos Cortamos la parte Y si pasa algo En el sentido tiroteo O algo Lo activo, ¿vale? Pues ahora nos vemos Bueno, pues ya estamos aquí Estamos de lejos ¿Vale? Todavía no me he acercado Pues eso Parece como una No sé, Batorium ¿No? De estos ¿Cómo se llama? Tenía un nombre ¿Cómo se habla de la estrella? También había también opinión O sea Acordándose Pero no se acuerda No sé, Batorium ¿No es? Bueno, pues Lo típico para ver las estrellitas Ahí tenemos uno Y bueno, pues estamos ya llegando ¿No? ¿No hemos pegado una caminata? La comida Mira, cuando lo veis Lo me ocurre entero antes Se me va bajando la vida Por la comida Si te acaba el agua Es cuando se te ponen Las cosas muy feas Se baja Sube mega rápido Pero es que no sé En el mapa nuevo No hay apenas comida Pues esto pertenece Al mapa nuevo, ¿vale? A la parte nueva No mapa nuevo Es que el mapa Estaba dividido por la mitad, ¿vale? Vamos a ver Ya no me fío ni de mi sombra Vamos ¿Dónde? Al vez de ser susto Coño, me dice mi novia ¡Ya hay algo! Todo asustado, ¿vale? Yo, mierda, ¿dónde? ¡Mierda, fe! ¿Dónde estás, Fred? Eso de... Si has visto el película Yo soy leyenda Lo entenderás ¿No te acuerdas? Cuando se venía ¡Mierda, Fred! ¿Qué coño ha sido eso? Y se venía a hablar Cuando estaba el perro Estaba solo psicópata ¿Estaba esto solo psicópata? Sí, sí ¿Ves? Yo soy leyenda de Willy Hablando de... Yo soy leyenda En una vocalisi zombie Más normal del mundo, ¿no? Yo, yo, yo Yo controlo dos Venga, vamos Vamos, chatos Vamos, venga Baila conmigo ¿Qué hay zombies con un martillo? Yo me siento seguro ¿Para qué sirve el dinero? Para comprar objetos Y para empezar con objetos comprados ¿Te da mucha ventaja? No, porque no hay armas para comprar O sea, munición Como si tienes armas Espérate, espérate, espérate No, no, no No tires por ahí Vente por acá, vente por acá No he visto el zombie ahí atado Pues si lo habían pegado una paliza Ah, ¿no? La mafia rusa, ¿no? ¿Me va a partir tras las piernas? ¿Y esto qué? ¿Te mola? ¡Muy bonito! Mira Mira, comida Para ti la pasta Que te cura más Y para mí las patatas, ¿vale? Porque yo me preocupo por ti Un novio se tiene que preocupar por su novia Ahí tienes Comete eso Esto para mí no cuela una mierda Pero bueno Si te conozco Porque tengo un montón de hambre Comete las patatas Comete las patatas fritas Vamos, vamos Por aquí Yo soy un ninja ¿Eso qué es? Oh, patatas fritas No me cura la pena la comida Porque no cura una mierda El mío está en modo cebolla aún Eh, zombie Patata, patata Cuidado No No A mi novia ese zombie le ha recordado a Hitler ¿Vale? Me ha dicho Me he quedado en plan Pero si no se parece El penao Bueno Primera impresión de un zombie Esto me ha dejado loco Vamos Coconut Y hay una Una lámpara Odio la lámpara Y tú vas a matar a ese zombie Bueno, vamos a hacer una exploración más ¿No? Y bueno, creo que ya el capítulo va a ir acabando Coge la botella de agua ¿No lo has visto? ¿Pero coge la? ¿Y qué? Le queda agua nunca sobre Ya no falta comida ¿Tú qué quieres? ¿Que no baje la vida Al modo spleen? ¡Oh! Coke Yo quiero Coca-Cola Y no me cura la comida Pero Pero hija Metele un disparo Si te falta Y que El martillo también hace ruido El martillo también hace ruido Cúrate Cúrate Vamos Joder Si es que está lleno de zombies esta mierda Bueno Que es lo que os gusta a vosotros Los zombies Vamos Bien princesa Bien Me dice ella En vez de sprintar Cojo y me agacho Cosas de mi novia Cosas de Nelev Como lo conocéis Mira Si, si lo he visto ¿Ha visto como aquí estaba el hueco? Y yo te dije El casco si quieres Si quieres ser bombero Déjalo a mí Los zombies Mierda Es que puta zombie Espera Ya Me he echado venda Eh, dinero Sí Ya, ya Ya he visto que tiene gafas de sol Mira, mira Mira que moderno Oye, mira Con gafas de sol En plan No jodas La típica gafas de estos De verde De sol Lo que llevan los guiris A ver un momento Si aquí hay algo Estoy yendo muy a la ligera Y hay alguien abajo Me mete un bombazo Y hasta luego No, un zombie No, un zombie Que lo está subiendo Tranquila, tranquila Tú sube Que yo me encargo de que no Ustedes lleguen Aquí hay una vacuna Lo voy a coger para que la gente lo vea Bueno Explico de la vacuna Que esto es interesante Para la gente que se quiera comprar juegos Vamos bajando La vacuna Significa que bueno Lógicamente va a haber infección Todavía no está implementado Pero por lo que se sabe Va a haber infección Y te puede transformar en zombie Pero no te controlas De todas formas Para joderte No el juego en plan Te vamos a joderte Te puede transformar en zombie Y te puedes morir Lo van a hacer muy difícil el juego Toma, en tu cara En tu cara En tu cara Hijo de puta Bueno También quiero decir una cosa señores Si notáis un poquito la voz rara Es que tengo un hackeca ¿Vale? Si, estoy jugando a un juego de zombie Con hackeca En los manos más del mundo Me dice Niño, ¿tú eres sano? No, yo soy gilipolle Bueno, pues Vamos a terminar el capítulo de hoy ¿No? Que hemos explorado Observatorium Le vamos a llamar Observatorium A partir de ahora Terminando de explorar eso ¿No? Vale, me creí que eran los jugadores Me he cagado yo Pues bueno Amigos del canal Espero que os haya gustado Este capítulo Con mi novia en el EF Y como siempre Pues bueno Muchísimas gracias por verme Y espero que Bueno Que el próximo capítulo Os guste también Y como siempre Muchas gracias Y hasta luego Da un sueltito Una boidre ¡Gracias!